La Chiquitita de la Salsa Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana Sé que todo ser igual no cambiará mañana El sol volverá a salir, la luna será más blanca El río será más río, no caerán las montañas Porque me quedo muda, perdida en tu mirada Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida Un día profundo y claro llegarás a buscarme en una carroza blanca Como en los cuentos de antes Tú seguirás ahí, yo seguiré soñando Ese beso que al final te robaré mientras tanto Porque me quedo muda, perdida en tu mirada Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida Y llegó mía La chiquitita de la salsa Me miro caer las gotas de lluvia en mi ventana Sé que todo será igual, no cambiará mañana El sol volverá a salir, la luna será más blanca El río será más río, no caerán las montañas ¡Gracias!